Santiago Preciado, subsecretario técnico de la Secretaría de Inclusión Social. En más de 672 mil acciones que llevamos a cabo con los distintos grupos poblacionales de las personas más vulnerables de Medellín, nuestros niños y niñas, los adultos, las personas mayores, los habitantes de buen situación de calle y muchas otras poblaciones que para muchos de los medellinenses son invisibles, nosotros estuvimos ahí mitigando sus dificultades más grandes. Y es así, como para el 2022 hemos podido continuar planeando la ejecución, la puesta en marcha y llevar a cabo todos los objetivos del plan de desarrollo de la Medellín Futuro. Es por eso que vamos a continuar aportando a la reactivación económica, a acompañar a los más vulnerables para que sepan que no están solos y que la Alcaldía de Medellín está ahí para continuar cerrando brechas sociales y sacando adelante la Medellín Futuro.